En la cárcel, espero que está tratando a los gringos como... Entonces, ¿cómo es que tú me vas a generar plata? Vendré toda la emergencia que usted me pueda matar. Voy a abrir nuevo territorio y mantener fuera la competencia. ¿Nuevo territorio? ¿Y a quién se lo piensas quitar? Para empezar, a las pandillas de motos. ¿Pandillas de motos? ¿Bikers? Entonces, ¿tú piensas que empezaron la guerra con una bola de gringos en motos? Ese es tu plan. Don Eladio. Esas bandas están divididas. Las enfrentamos uno contra otro. Y después las vamos eliminando uno por uno. Entonces, ¿eres un empresario? Pero entonces, Ignacio Varga... ¿Qué es lo que quieres tú? Lo que quiero. Respeto. Quiero tomar mis propias decisiones. Seguir mi propio camino. No quiero que nadie, ni por un momento, piense en jugármela. Y... Yo no quiero tener que... estar viendo por encima de mis hombros. Estás en el negocio equivocado, mi amigo. Me caes bien. Salud. ¡Gracias!